Para el trastumbo en caballo, pa' la mafia se llena Para un panel con buen gallo, en estilo pa' mandar Fue una madera tan fina, que ha echado algo pa' arrojar Mecánicos y albañiles, media y alta sociedad Empresarios y mafiosos, Mario Aguirre ya no están Fue humilde y no deferencia, su amistad al saludar La huerta ya no es lo mismo, el limón marchita está La plata negra creció, Mario la supo regar Tanto que el avión se vio, fruto en recimo bajar Lambert V. Calderón e Ismael Z. G. De grandes montes y guanchos, lo vieron la última vez De mano se despidió, y para siempre se fue Se extendieron sus raíces, y sombra dio a su amistad Tan grueso que estaba el árbol, quién se podría imaginar Que de cañón una bala, de falo fue a derribar El cartel está del uno, varios paneles que están bien Y por el taste del resto, jamás se volverá a ver Compadreano y Carrillo, Mario Aguirre se nos fue Vale pues, Mario Aguirre por acá quedamos complaciendo Cómo no, de esta bonita tarde, amenizándoles Esperen lo que se le estén pasando De lo mejor, ya bajo el solecito, ya